Ya decidí hacer este grupo ahora, ¿me entiendes? Una cosa rankeada para empezar a Fuebote. Estamos haciendo lo que es, reggaetón caliente ese, que hoy en día se escucha donde quiera, ¿me entiendes? Es la fama. Hacemos un reggae más distinto a los otros. Sí, un reggae cubano, pero por ahí. Más calentón. Más calentón. Mira, en sí, la verdad, esto es... No subirse en una tarifa ni cantar un montón de cosas que tenga el ritmo, ¿me entiendes? Cosa que tenga sentido. No hay como hacer una canción más de algo que te haya pasado hoy. Estas son las mejores canciones que en sí. Es la que nosotros cantamos, cosas que pasan en la calle. Dime si tú puedes cenar, gogela por mí. Porque en las noches con ti quiero estar junto a ti. No tengas pena, dime que sí. Quiero verte subando, perreando aquí. Dime si tú puedes cenar, gogela por mí. Porque en las noches con ti quiero estar junto a ti. No tengas pena, dime que sí. Quiero verte sudando, perreando aquí. Meneando, tú me estás provocando. Meneando, tú me estás excitando. Meneando, tú me estás provocando. Y quiero que siga en el party perreando. Meneando, tú me estás provocando. Meneando, tú me estás excitando. Meneando, tú me estás provocando. Y quiero que sigan el party perreando Baila el toguela, muévelo sin pena Tú querías reggae, entonces coges nena Baila el toguela, muévelo sin pena Tú querías reggae, entonces coges nena Quiero que te muevas como lo hacen esas ya El son, yo diría que no es que tenga un sitio en la música cubana O en la cultura cubana El son es como el padre, como la base Con sus montunos y su estribillo Porque es la base Y ahí está el ejemplo del trío Miguel Matamoro Y muchas personas más que hicieron son Que en su estribillo siempre llevan el mensaje Y con características muy cubanas Muy pintorescas, muy características de todo En Cuba han surgido muchas agrupaciones Que interpretan el son Y realmente entre ellos tengo que mencionar mi agrupación Sones de Oriente Que se fundó en 1938 Es decir que hasta la actualidad Estamos alrededor de los 65, 66 años Por supuesto que los integrantes de Zona de Oriente actual No son fundadores Somos continuadores Ni formamos parte de la familia Simplemente que por dejación o por muerte Hemos ido incorporando a otros músicos Que es el caso mío Yo voy a cumplir ya en Zona de Oriente 10 años de trabajo Y como director voy a cumplir 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!